Oye, entre dentro de tu halcón, un lazo verde de esperanza Oye, entre dentro de tu halcón, un lazo verde de esperanza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón La flor o tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza La flor o tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza La cinta verde, la rosa, roja, esas dos cosas te harán quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tal de ponerte mi amor La cinta verde, la rosa, roja, esas dos cosas te harán quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tal de ponerte mi amor Hoy enredé en tu balcón, un lazo verde de esperanza Hoy enredé en tu balcón, un lazo verde de esperanza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza La cinta verde, la rosa, el hueá, esas dos cosas te harán quererme la cinta El pecho la rosa, el pecho todo ha de ponerte, mi amor La cinta verde, la rosa, no, a esas dos cosas te harán quererme la cinta El pecho la rosa, el pecho todo ha de ponerte, mi amor